¿Sí? Hola, Pilar. ¿Felix? ¡Felix! Si vienes a ver a tus nietos, no están. Esta semana les toca con tu hijo. No, no, que ya lo sé. Es que quería preguntarte una cosa, pero no te quiero molestar. Es un momento. Por favor, Felix. Tú nunca molestas. Bueno, ¿qué querías preguntarme? Tienes 10 euros. ¿Cómo? 10 euros. Tú ya sabes que siempre en Navidades cojo 10 euros para mis hermanos, para mis primos, para mis hijos. Porque aunque ya no seas la mujer de mi hijo, para mí sigues siendo de la familia. Tienes 10 euros. Me vas a dar a llorar. Una cosa, lo de los 10 euros era en broma.